Esto está de la... Esto está de la verga No, mamá, pues es que no... Ay, mamá, ya llegó la ventana No pasa nada, Ceci, tranquila No pasa nada, Ceci, tranquila No, 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 no... Si te fijas que siento queligo a fast-altad Tu culpa es perro No mames No 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 Si 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 Es una tormenta hasta leve. No, 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 no. No, no, no. Esto sucedió en Guadalajara hoy día 29 de julio, 29.30 de julio, inundado de hielo.